Eran las 4.36, te vi dormido y esta vez No pude aguantar, tuve tu celular Y no tuve que buscar, la primera en tu whatsapp Decía sueña con mi boca, y salúdame a tu novia Ahora suena un mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar No es cierto, vas a volverla a amar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otra, pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo que iba, qué mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Gloria para borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Qué ridícula me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Abro en el mensaje de tu celular Y me dices si vas a salir a fumar Y no es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Eran las cuatro treinta y seis Te vi dormido y esta vez No pude aguantar Tome tu celular Y no tuve que buscar La primera en tu WhatsApp Decía sueña con mi boca Y salúdame a tu novia Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar No es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma Mala ironía, buena jugada Pero no soy No soy Tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otra Pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo, qué, qué mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Gloria pa' borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma Mala ironía, buena jugada Pero no soy No soy Tonta como piensas Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar Y no es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Eran las cuatro treinta y seis Te vi dormido y esta vez no pude aguantar Tome tu celular Y no tuve que buscar La primera en tu whatsapp La primera en tu whatsapp Decía sueña con mi boca Y saluda y saluda y salúdame a tu novia Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar Y me dices que vas a salir a fumar No es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma Mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otra pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo, qué, qué mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Lo haría pa' borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma Mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Tiempo de ti Y entregueros No soy, no soy Se va a entrar Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices si vas a salir a fumar Y no es cierto, vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Eran las 4.36, te vi dormido y esta vez No pude aguantar, tu me tu celular Y no tuve que buscar, la primera en tu whatsapp Decía sueña con mi boca, y salúdame a tu novia Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices si vas a salir a fumar Y no es cierto, vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Que tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mi Y que ridícula me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otra, pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Que bajo que yo, que mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Gloria pa' borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Que tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mi Y que ridícula me vi, creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Abraza en el mensaje de tu celular Y me dices si vas a salir a fumar Y no es cierto, vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Eran las cuatro treinta y seis Te vi dormido y esta vez no pude aguantar Tuve tu celular Y no tuve que buscar la primera en tu whatsapp Decía sueña con mi boca y salúdame a tu novia Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar Y no es cierto, vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy No soy tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado a perder tu corazón Decías que había otra pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo que hay, qué mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Gloria pa' borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas 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 I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Dices que vas a salir a fumar Y no es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Eran las cuatro treinta y seis Te vi dormido y esta vez No pude aguantar Tuve tu celular Y no tuve que buscar La primera en tu whatsapp Decía sueña con mi boca Y salúdame a tu novia Ahora suena el mensaje de tu celular Y me dices que vas a salir a fumar Y no es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fue cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi calma Ahora que estoy pagando mi calma Mala ironía, buena jugada Pero no soy Pero no soy, no soy Tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción Que había llegado tarde a tu corazón Decías que había otra pero la buena era yo Que ibas a dejarla porque la buena era yo Y yo me comí todas tus mentiras Qué bajo, qué, qué mala amiga Si pudiera regresar el tiempo Gloria para borrar todo lo nuestro Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi Creyendo ciegamente en ti Ahora que estoy pagando mi calma Mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy Tonta como piensas Mala ironía, buena jugada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow. ¿Qué? 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 ? Te? ¿Qué? ¿... ¿... ¿...